Bienvenidos a este curso de Percepción Computacional y Aprendizaje de Máquina Avanzado. Este es un curso que para la Maestría en Computación de la Escuela Politécnica Nacional corresponde a la Percepción Computacional, mientras que para el Doctorado en Computación corresponde a la materia de Aprendizaje de Máquina Avanzado. Hola, mi nombre es Marco Benalcázar y pues durante este periodo de tiempo, durante este semestre, seré la persona que les esté acompañando en el desarrollo de este curso. Bienvenidos. Actualmente tengo el encargo de dirigir el Laboratorio de Investigación en Inteligencia y Visión Artificial Alan Turing. Este laboratorio tiene tres medios digitales para acceder a información que generamos producto de nuestro trabajo de investigación. En esta dirección o a través de esta dirección, ustedes pueden acceder a la página web del laboratorio. Y aquí tenemos nuestra fanpage de Facebook y aquí también tenemos el nombre de nuestra cuenta en YouTube. Pueden visitar, de hecho les invito cordialmente a visitar cada uno de estos links, en donde podrán encontrar información actualizada de las cosas que desarrollamos dentro de nuestro laboratorio. Aquí tienen también un banner que describe justamente el laboratorio y aquí está pues la imagen de la persona de la cual hemos tomado el nombre por su relevancia, por el trabajo enorme y el progreso importante que marcó su vida y sus acciones para el campo de la computación y por supuesto pues de la inteligencia artificial. Mencionada esta parte improductoria, ahora sí voy a irme ya a la parte donde les voy a contar un poco los materiales que vamos a utilizar, sobre todo la bibliografía que nosotros vamos a utilizar para este curso. Empiezo manifestándoles como ustedes capaz que ya lo han notado que todo lo que presentaré en este curso, la mayor parte de información por lo menos en la parte escrita está en el idioma inglés. Esto sobre todo lo he hecho con el ánimo de no cambiar términos cuando se los traduce al español y de esa manera en algunos casos cambiar inclusive el significado. Las anotaciones que yo vaya haciendo también las haré en inglés, de tal manera de que obviamente guardemos consistencia con el texto, con el idioma que hemos escogido para el texto de este curso. Ustedes en la bibliografía del curso tienen acceso a dos carpetas, la carpeta Computer Vision and Image Processing y la carpeta Machine Learning. En la carpeta Computer Vision and Image Processing, ustedes encontrarán libros que justamente tienen que ver con lo que se indica en esta parte. La parte de visión computacional y la parte de procesamiento de imágenes. Entendiéndose que el procesamiento de imágenes es una parte de la visión por computador y en algunos casos se las refiere como que fueran la misma cosa. En realidad la visión computacional engloba, como he dicho, al procesamiento de imágenes, como lo veremos en el transcurso de este curso, pero en algunos casos se los habla como que si fueran 100 años. Los libros que les he compartido no están todos, no es una lista exhaustiva de los libros que les he compartido, o no es una lista completa, más bien dicho, de todos los libros que les he compartido, sino simplemente he puesto los libros que quizás son más relevantes o más importantes. Hay algunos más en las carpetas que les he compartido, pero como digo, los más importantes o relevantes para este curso son los que les presento aquí o cuya portada está indicada en esta lado. El primer libro que vamos a estudiar y que de hecho nos va a acompañar en esta primera parte del curso es el libro Digital Image Processing de Rafael González y Richard Woods. Este libro ya tiene cuatro ediciones, como ustedes pueden ver en esta parte. Esta es la última edición disponible de este libro, por lo menos hace unos cuatro meses que fue donde se actualizó esta lista. Es muy poco probable que exista una nueva edición, pero bueno, pueden chequearle. En esta parte ustedes encuentran este otro libro titulado Fundamentos del procesamiento digital de imágenes. Este libro también lo vamos a usar justamente en la parte inicial de este curso, que es lo que va a inicializar hablando justamente del tema de imágenes. Aquí tenemos otro libro de Image Processing, igualmente Fundamentos de Image Processing. Este libro también lo vamos a utilizar, sobre todo este será un libro que para la segunda clase lo vamos a ocupar. Ustedes tendrán de hecho que leer una parte de este libro. Este es un libro súper interesante, sobre todo para quienes en algún momento se dediquen a la parte de robótica, a la parte de control automático, y eso lo quieran integrar con la parte de visión por computador. Este, justamente como su título lo indica, es un libro que combina todas estas áreas, y es un libro bastante interesante desde el punto de vista práctico. Este libro se caracteriza por tener código o librerías que acompañan al libro, y de esa manera uno puede reproducir los resultados o los análisis que se incluyen en este libro, y desde ese punto de vista resulta ser un libro bastante interesante. Estos quizás son los libros que más los vamos a utilizar, no significa que son los únicos que vayamos a utilizar, y no significa, como había mencionado, que son los únicos libros incluidos en esta carpeta compartida, hay más libros. Esto en la parte de visión por computador y procesamiento de imágenes. En la parte de Machine Learning, que es lo que estudiaremos como framework para el desarrollo de algoritmos de percepción computacional, y esto será cubierto a partir de que completemos el 25% de este curso, este framework, digo, lo vamos a estudiar o a revisar a través de una serie de libros que les he compartido y que les he puesto aquí. Cuando empecemos a ver teoría de aprendizaje de máquina, empezaremos a analizar este libro que ustedes ven aquí, titulado Learning from Data. Este es un libro producido por profesores de la Universidad de Caltech. Cuando nos enfoquemos en las nuevas perspectivas o en los nuevos frameworks que se han propuesto dentro de Machine Learning, hablaremos justamente de Deep Learning, y quizá uno de los libros más importantes dentro del área de Deep Learning, es justamente este libro titulado Deep Learning. Este es un libro producido por Jan Godfellow, Joshua Benjo y Aaron Kurville. Este libro es uno de los primeros libros que apareció en la parte de Deep Learning, y es un libro bastante interesante desde el punto de vista teórico. Luego, encontraremos un libro que combina la parte teórica con la parte algorítmica con bastante detalle, que es este libro Machine Learning Probabilistic Perspective. Justamente es un libro en donde la parte de Machine Learning se la estudia en un contexto o en un framework probabilístico, como se indica, es un libro que es un libro bastante extenso, pero que, bueno, más allá de su extensión, o más bien dicho, su extensión, le permite ser amplio en cada uno de los temas que desarrolla, y es un muy buen libro de consulta si uno desea conocer en detalle los algoritmos que se estudian en este libro. Aquí tenemos un libro que ya tiene varios años publicado, varios años de existencia, pero que a pesar de sus varios años y a pesar de la evolución que ha recibido o que han tenido esta familia de algoritmos llamado redes neuronales artificiales, sigue siendo importante, sobre todo para introducirse en este mundo de las redes neuronales artificiales para aprender de los fundamentos de redes neuronales artificiales, y es escrito por el físico Christopher Bishop, y se titula Neural Networks for Pattern Recognition, es decir, son redes neuronales artificiales en un contexto de clasificación o propuestas para resolver problemas de clasificación. Aquí tenemos otro libro, bueno, tenemos en realidad dos libros del mismo autor o que comparten un mismo autor. El primero es Fundamentals of Pattern Recognition and Machine Learning, y el segundo es Error Estimation for Pattern Recognition. El autor de estos dos libros es Ulises Barganeto, es un profesor de Texas A&M University, tengo el gusto de conocerlo. Este libro de fundamentos de Pattern Recognition justamente habla de las bases que subyacen a la parte de reconocimiento de patrones o de diseño de algoritmos de clasificación, como veremos más adelante. Este libro, en cambio, habla, y es uno de los pocos libros que se enfoca en el tema de estimación de error, ¿ok? Y esta parte de estimación de error es sumamente importante para juzgar o evaluar la validez científica de un modelo, y por eso este libro es bastante importante en su contenido. Por supuesto, nosotros estudiaremos únicamente las partes que conciernan o que sean útiles para este curso, pero obviamente les menciono de que este libro, como ustedes verán, es distinto de los demás, porque todos los demás hablan de fundamentos de Machine Learning, hablan de Deep Learning, algunos hablan de algoritmos, pero ninguno se enfoca en la parte de estimación de error, y como he mencionado, la estimación de error es un punto bastante importante. Aquí me falta incluir, y de hecho lo voy a hacer en un momento, un libro que es relativamente nuevo en la parte de Deep Learning, pero que a diferencia de este libro Deep Learning de Young Godfellow, el libro que les voy a compartir, que se llama Dive into Deep Learning, es un libro que recoge las últimas y nuevas desarrollos en cuanto a algoritmos en esta parte. Este es un libro que se enfoca más en la parte de fundamentos de Deep Learning. Entonces, este es un libro que lo voy a incorporar en un momento. Y aquí, finalmente, he compartido este libro, bueno, más que el libro, este es en realidad mi tesis doctoral, donde desarrollé investigación relacionada con aprendizaje computacional o Machine Learning y morfología matemática, que es una parte de la matemática que se utiliza para, en base a teoría de conjuntos, tratar imágenes, y esto se aplicó al procesamiento de imágenes médicas o de imágenes biomédicas, como se llama. ¿Por qué les comparto esto? Porque aquí está explicado algunos conceptos o algunos aspectos que vamos a conectarlos en este curso, en la parte de visión por computador y procesamiento de imágenes y Machine Learning. Y es importante que esa conexión quede clara. Y eso, y no quiero pecar de fanfarrón, no lo he visto en ningún libro de procesamiento de imágenes o de visión por computador, y por eso lo he incluido. Por supuesto, y demás está decir, todos estos libros están en inglés, a excepción de este, que como he dicho, no es un libro, es en realidad un trabajo de tesis de doctorado. Obviamente está revisado, se han corregido fallas. Puede ser, por supuesto, como ese es el caso, y al igual que en todos los libros, que a pesar de este proceso de corrección, sigan habiendo fallas, y obviamente sería importante saber dónde hay alguna falla, si es que lo hay. Este trabajo fue publicado en el 2014, es decir, ya tiene algunos años de haber sido realizado. No sé si tienen alguna pregunta de esta parte, por favor me comenten. No. Ok, entonces vamos a avanzar. Bien, aquí está el libro que me faltó incluirlo en esta lista de libros destacados, si se quiere, para nuestro curso, y justamente, como había manifestado, el libro se llama Dive into Deep Learning. Es un libro bastante nuevo. La ventaja de este libro es que es un libro completamente abierto. Bueno, muchos de estos libros son libros que, para acceder a su contenido, uno tiene que pagar. Ok, en este caso, este es un libro abierto. Este es un libro que, aparte de ser abierto, tiene la ventaja de que está en desarrollo, y en la parte donde, en algunos capítulos, existe código que evidencia o que ilustra los algoritmos que se explican en este libro, y ese código está hecho en varios frameworks. Los dos más importantes son TensorFlow y PyTorch, que son las dos librerías, quizá, o los dos frameworks, más que librerías, los dos frameworks, que más se destacan, pues, en la parte de Machine Learning. Ok, y este es un libro, como digo, que es especial por el hecho de que cubre algunos temas modernos que no he visto que se cubran en ninguno de estos libros. Ok, entonces, este es un libro bastante interesante que les invito a darle una mirada. Y le he puesto justamente en esta parte, no solo porque me está faltando espacio para ubicar los libros, sino también por el hecho de que este libro tiene partes o aplicaciones de Machine Learning a la parte de visión por computador, y por eso es que lo he puesto aquí en el libro. Ok, entonces, con esto concluimos nuestra rápida revisión de la bibliografía, o descripción, más que revisión de la bibliografía, descripción de la bibliografía que vamos a usar en este curso. Por favor, en el desarrollo de este curso, no se olviden de, si es que tienen alguna duda, alguna inquietud, en el momento que surge esta duda o inquietud, plantearla y de esa manera, pues, aclarar sobre la marcha. Eso enriquecerá muchísimo el desarrollo de este curso. Aquí simplemente he puesto una lámina para presumir un poco. No tiene más que ese propósito. Uno de los autores de este libro es Joshua Benjo. Y Joshua Benjo, permítanme señalar. Joshua Benjo, que es este señor que ustedes ven aquí, es uno de los autores y, de hecho, uno de las personas que realizó muchísimo en el desarrollo de esta parte de la inteligencia computacional o de Machine Learning, denominada Deep Learning, que lo estudiaremos en este curso. Y que su esfuerzo, junto con el esfuerzo de otras dos personas que se han destacado también en el área, Jan Lecun y Geoffrey Hinton. Jan Lecun, hoy por hoy, profesor a tiempo parcial, muy parcial, de la Universidad de Nueva York. Antes era profesor a tiempo completo y después Facebook lo contrató para que dirigiera su Facebook Artificial Intelligence Research Lab. Probablemente ese nombre le suena conocido, se han trabajado en el área, el nombre de Jan Lecun. Y Geoffrey Hinton es, en cambio, uno de los creadores de la división de Google, que una de las divisiones de Google, no es la única, que se dedica a la investigación en inteligencia artificial que se llama Google Brain. Es profesor de la Universidad de Toronto y una figura bastante importante y bastante destacada en el campo de Machine Learning. Entonces, Joshua Benjo, Jan Lecun y Geoffrey Hinton fueron acreedores en el 2018 al premio de computación Alan Turing, que entrega la ACM, la Association for Computing Machinery. Y este premio, ustedes sabrán que es análogo o tiene por su importancia, digamos, el mismo valor que tendría un premio Nobel. Claro, evidentemente, los premios Nobel no se dan en la parte de computación. Y, bueno, pues aquí está un personaje que seguramente ustedes lo pueden reconocer, solamente que ahora está un poco más apuesto que antes. Esta es una figura o una imagen de un Summer School donde justamente tuve la oportunidad de asistir. Esto cuando en aquellas épocas podíamos viajar sin ningún problema, sin mascarilla, y nos juntábamos unos con otros sin tener miedo a que alguien nos contagie algo. Esto se dio en Edmonton, en la provincia de Alberta, en Canadá, en el año 2019. Les comparto esto, bueno, un poco para presumir, pero sobre todo por el tema de compartir con ustedes este link que recoge los cursos que se daban en este Summer School. Este Summer School consistía en una serie de lectures de personas o profesores destacados en los temas en los que impartían su lecture o su cátedra y que obviamente eso enriquecía el conocimiento de los asistentes. Son charlas bastante interesantes que les invito a que por lo menos las revisen. A lo mejor alguna charla les puede resultar importante y a lo mejor se interesen en profundizar sobre ese tema. Este Summer School se ejecuta o se desarrolla anualmente. Es decir, yo participé en la versión 2019 que fue presencial, fue la última versión presencial de este Summer School. El año anterior también se llevó a cabo, pero ya de manera virtual. Y este año también será de manera virtual. Si es que les interesa aprender sobre este tema y sobre todo asistir a este Summer School, que trata temas de Deep Learning y de Reinforcement Learning, pueden aplicar para asistir a esta escuela de verano. Esta escuela de verano tiene un costo de registro, pero ofrece becas para que algunos estudiantes puedan registrarse con costo cero e inclusive dan becas para que los estudiantes puedan trasladarse y alojarse en el sitio donde se desarrolla este Summer School. Este Summer School es organizado principalmente por instituciones de Canadá y por esa razón la sede, por lo menos de, si no me estoy equivocando, de los últimos años, de las últimas ediciones, 2018, 2019, 2020 y este año 2021, a pesar de que en estos dos últimos años se ha desarrollado de manera virtual, es Canadá. Entonces, cuando en algún momento volvamos a la normalidad, si quieren ustedes viajar al sitio donde se desarrolle este Summer School, que probablemente sea Canadá, pues pueden aplicar y como les digo, si son estudiantes, sobre todo este financiamiento está disponible para estudiantes, si son estudiantes, ustedes pueden aplicar para una beca para este Summer School. ¿Ok? Bien, esto es con respecto a la parte introductoria de nuestro curso, en donde la idea ha sido mostrarles un poco la bibliografía y contarles de una oportunidad donde uno puede aplicar para becas para aprender de Deep Learning o de Reinforcement Learning o de Aprendizaje por Refuerzo o Aprendizaje Profundo con expertos en el tema, con personas que han hecho una labor destacada justamente en el área y que por eso han sido merecedores de reconocimiento de una gran altura como el Premio Alan. No sé si tienen alguna inquietud hasta esta parte, me comentan, por favor. No, profesor, ninguna. Muchas gracias. Bueno, entonces continuemos con el tema que nos compete y ahora sí entremos a la parte del curso. Empezamos planteando cómo hacemos investigación, cómo hacemos investigación científica, cómo hacemos ciencia. Nosotros estamos tomando un curso que es parte de una maestría en investigación en la parte de computación y por lo tanto, pues, ustedes saben que el producto de la investigación es el conocimiento científico. Cuando nosotros hacemos investigación, ¿ok? Nosotros, sobre todo para producir conocimiento básico, fundamental, decimos que estamos haciendo ciencia y la pregunta es, bueno, ¿cómo se hace esta ciencia? Alguna vez escuché decir a alguien que se hace ciencia usando un método científico y no el método científico porque hay tantos métodos científicos como científicos hay en el mundo. Y aquí se da un punto importante de aclarar, ¿sí? Y por eso es que el inglés a veces resulta importante. ¿Cuál es la diferencia cuando ponemos A y D, ¿no? Cuando decimos A method o D method, cuando decimos A method significa que hay varios métodos y que estamos hablando de uno de ellos. Y cuando decimos D method significa que hay un método único, ¿ok? Entonces, nosotros deberíamos referirnos a el scientific method o the scientific method y no a scientific method. sin embargo, como digo, esto del método científico tiene todo un una amalgama de interpretaciones, una diversidad de interpretaciones más que amalgama, una diversidad de interpretaciones que vale la pena que lo mencionemos en este curso como parte de la introducción justamente de este curso para que tengamos claro qué método que entendemos por método científico y en función de eso apliquemos eso a lo largo de este curso. Aquí tenemos puesto un diagrama que nos ilustra pues esto que hemos llamado método científico, ¿ok? Está bastante simplificado, ¿ok? Pero sin embargo vamos a darnos cuenta que sobre esto podemos hablar muchísimo, ¿ok? De hecho, ustedes habrán tenido algún curso en donde se toque o se aborde algo de lo que voy a mencionar aquí. Así que para muchos de ustedes esto probablemente será un repaso, a lo mejor para algunos sea algo. Todo el proceso que se desarrolla en el método científico empieza por obviamente definir un problema, ¿sí? Y en este caso tenemos que entender qué significa un problema. Problema en el contexto científico es algo que necesita solución. Es decir, es algo que necesita solución. ¿Ok? como un problema es algo que necesita solución, entonces el objetivo o una de las partes del método científico es proponer o desarrollar una solución para este problema, pero claro, cuando la proponemos no sabemos si realmente eso que estamos proponiendo soluciona o no el problema y como no sabemos si soluciona o no el problema pero creemos que puede solucionarlo, recibe el alias de una hipótesis, ¿sí? Entonces, esto sería una posible solución. En algunos casos a esto también se lo denomina modelo, pero en realidad y para no confundir del resultado final del método científico aplicado a algún problema lo llamamos hipótesis, ¿sí? Esta hipótesis, como he dicho, es una solución posible para este problema, pero claro, para saber si lo soluciona o no lo soluciona o en qué medida lo soluciona que es en realidad la forma en cómo abordamos las posibles soluciones a un problema en ciencia, nosotros tenemos que calcular predicciones que se derivan a partir de este modelo aplicado a este problema. Una vez que nosotros tenemos esas predicciones, nosotros tenemos que entrar a la parte más importante, a la parte estrella justamente del método científico que es donde radica justamente la diferencia entre la ciencia y cualquier otra cosa que se use para resolver problemas que no sea ciencia. y es responder a esta pregunta, ¿estas predicciones que hemos obtenido aquí concuerdan o están o están acorde con lo que observamos? Si la respuesta es sí, entonces nosotros podemos decir que esta hipótesis es en realidad un modelo científico y este modelo científico es lo que nosotros denominamos conocimiento o knowledge y una vez que nosotros tenemos este conocimiento pues lo que típicamente se hace en el mundo actual es escribir un artículo un paper que dependiendo de la magnitud del conocimiento del hallazgo científico se va a una conferencia o a una revista. La tendencia actual todavía hace que cuando descubrimos algo importante lo publiquemos en una revista científica aunque en algunas áreas los congresos científicos van teniendo tanta importancia como las revistas o inclusive más y de hecho en nuestra área mismo en nuestra área de Machine Learning quiero decir esa es una de las tendencias o ese es uno de los aspectos que está ocurriendo. También podemos por supuesto escribir un libro y también hay ejemplos en nuestra misma área de conocimiento que no se ha publicado en ninguna revista sino que directamente se ha incluido en un libro. ¿Ok? Y obviamente este conocimiento entre otras cosas se imparte a las personas que estudian en ese campo donde radica este problema se puede usar obviamente para desarrollar tecnología entendiendo a la tecnología como aquello que nos permite cambiar el mundo en el que vivimos. y obviamente en tecnología podemos en base a este conocimiento hacer innovación también que es otra de las partes importantes en materia tecnológica y para el funcionamiento del mundo. Pero esto claro esta trayectoria que es la deseable no necesariamente va del modo en el que he descrito con una sola iteración. Normalmente vamos a encontrar que estas predicciones no concuerdan o por lo menos no lo hacen en la medida en la que esperamos con lo que observamos en el mundo y ahí tenemos dos alternativas. Una alternativa es nosotros podemos replantear o ajustar nuestra hipótesis de tal manera de que esta hipótesis nos permita calcular nuevas predicciones en realidad quisiéramos que nos dé mejores predicciones ya vamos a ver el término de mejor en qué contexto lo vamos a referir y una vez que eso ocurra pues que tengamos mejores predicciones obtengamos un modelo científico pero en realidad a la segunda iteración usualmente esto no se da y esto tenemos que repetirlo tantas veces como sea necesario en algunos problemas y para algunos científicos ok esto puede ser materia de una simple iteración o para otros problemas y otros científicos esto puede ser materia de decenas de iteraciones de cientos de iteraciones posiblemente miles de iteraciones y para otros problemas a pesar de decenas centenas miles de iteraciones simplemente no se ha podido dar una respuesta ok esto con respecto a la parte científica ok en algunos casos bueno uno puede darse por vencido es decir no 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 puedo resolver este problema y simplemente desechar si este modelo y bueno abandonar la investigación o probar con un nuevo enfoque distinto es decir un nuevo empezar con un nuevo modelo totalmente distinto al anterior ok bien este es el proceso que probablemente ustedes lo han visto ya anteriormente referido a lo que es o en qué constituye el método científico pongamos un un ejemplo concreto y en función de eso hablemos de claro cómo respondemos a esta pregunta ok ustedes conocerán perfectamente esta fórmula que probablemente es uno de los primeros modelos científicos que ha conocido la humanidad es una de las leyes de Newton si el problema en este caso consiste en cómo vincular si la aceleración para para vencer la inercia de un cuerpo si o qué fuerza necesito más bien dicho para vencer la inercia de un cuerpo y obviamente al vencer la inercia tener o conseguir una aceleración ok entonces un modelo típicamente se lo describe a través de una fórmula matemática en nuestro caso puede ser un algoritmo o en otras disciplinas puede ser un texto que describe un procedimiento y esto típicamente ocurre en la parte médica en la parte de ingeniería en la parte de ciencias exactas ciencias duras típicamente los modelos se expresan mediante o las hipótesis se expresan mediante modelos o fórmulas matemáticas ok o algoritmos en otras ciencias pues como digo no necesariamente ese conocimiento se formaliza en forma de fórmulas sino más bien en forma de procedimientos en forma de recetas si se quiere una vez que tengo yo esta fórmula que me permite conectar la aceleración con la fuerza aplicada sobre un cuerpo el objetivo es saber si esta fórmula predice correctamente qué fuerza se aplica sobre un cuerpo cuando ese cuerpo experimenta una determinada aceleración y obviamente yo conozco la masa de ese cuerpo en definitiva lo que yo tengo que hacer es decir ok si se quiere hacer una especie de tabla en donde por un lado voy a tener la masa la aceleración y por otro lado pues voy a tener la fuerza que esta este modelo me predice y aquí vamos a utilizar este simbolito especial que ustedes seguramente lo han visto que es este sombrerito que sirve para decir cantidades estimadas ok entonces lo que típicamente un científico haría es para las masas disponibles para en su laboratorio para su experimento pues obviamente coloca los valores correspondientes aquí pondrá que tiene una masa 1 y sometida esta masa 1 a una aceleración 1 ese cuerpo debería estar sometido a una fuerza F1 la misma masa M1 sometida a una aceleración 2 dará una fuerza 2 y así sucesivamente ok bien en esta parte que había dicho en este rombo donde tengo que tomar la decisión de si estas predicciones concuerdan con lo que observamos en el entorno o en el en el fenómeno en el cual estamos investigando el problema en esta parte pues tenemos que evaluar si estas predicciones concuerdan o no con las observaciones y la forma de hacer eso para este experimento sería tomar pues algo que mida fuerza ok y obviamente me permita también medir la aceleración ok y de esa manera pues saber si un cuerpo de masa M1 sometido a una aceleración A1 nos que fuerza que fuerza experimento ok entonces acá de nuevo tendríamos que hacer una tablita donde nosotros registraríamos ok nosotros obviamente la masa la masa es fija la masa va a ser un cuerpo a este cuerpo lo tenemos que someter a una determinada aceleración esa aceleración va a ser la misma A1 pero ahora vamos en lugar de calcular a través de este modelo la fuerza vamos a medir la fuerza que experimenta esta masa cuando está experimentando esta aceleración A1 ok y por eso pongo esta f sin el sombrerito ok y esto pues nos dará esta f1 el mismo experimento tenemos que repetir para la masa M1 pero ahora sometida a esta aceleración O2 y pues eso nos permitirá medir la fuerza número 2 y eso haremos para cada una de las fuerzas perdón de las masas y aceleraciones que hemos definido en la tabla anterior ok entonces con eso nosotros tenemos nuestras predicciones ok que simplemente consiste para este ejemplo en reemplazar en esta fórmula la masa y la aceleración y calcular a través de esta fórmula el valor de la fuerza y por otro lado tenemos esta segunda tabla que en cambio esta tabla o los datos de esta tabla se obtienen de experimentación es decir en un laboratorio yo tengo que tener algún aparato que me permita medir la aceleración obviamente necesito conocer la masa de un cuerpo y obviamente necesito poder también medir la fuerza a lo mejor un dinamómetro y un acelerómetro sean los dispositivos que me permitan conocer estos datos bien ahora una vez que tengo yo estos dos datos la pregunta es ¿y cómo sé si realmente estas predicciones concuerdan con las observaciones? entonces para eso necesitamos un 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 criterio de error ok y justamente y justamente pues eso juega un rol importante dentro del método científico el definir una medida de error perdón quiero cambiarle de color ok entonces aquí necesitamos una métrica de error ok y esta métrica de error va a depender del problema que esté analizando vamos a poner una que se suele usar de hecho para estos para estos casos y que también es relevante para nuestro para nuestra área sobre todo cuando usemos Machine Learning y esta métrica va a ser el Mean Square Error más conocido como MS entonces el Mean Square Error para este caso no es otra cosa más que al ser Mean obviamente es un promedio está por demás decir o bueno no está por demás decir más bien que este n es el número de veces que se repitió ese experimento o el número de masas a las cuales sometimos a una determinada aceleración ok entonces aquí al final tendremos F F N perdón F N en mayúscula F N medidas o F N estimaciones y acá pues obviamente tendríamos la medida F N ok esto será para la masa M N y esto sometida a la aceleración a N misma historia acá esto sería para la masa M N y sometido a la aceleración a N ok entonces este error cuadrático medio lo vamos a calcular como perdón lo vamos a calcular como justamente el promedio de las diferencias elevadas al cuadrado entre lo que predije y lo que realmente me debería dar ok entonces aquí yo necesito incluir un sumatorio por cierto esta es la última lámina que le pongo en modo presentación las demás láminas las pondremos en el modo de edición para que sea mucho más fácil la escritura ok entonces esto irá desde I igual a 1 hasta N de la fuerza estimada con este modelo I menos el valor que he medido y todo esto elevado al cuadrado ok esto me va a dar un escalar un valor real si esto va a ser un número real pero claro este número real me va a decir en promedio cuál es la diferencia entre el valor predicho y el valor real elevado al cuadrado para yo poder decir si es que este modelo es aceptable o no yo necesito obviamente poder comparar este error cuadrático medio con algo que yo lo seté como umbral para decir a partir de este umbral digo que esto está prediciendo bien o por debajo o más dicho por encima de ese umbral está prediciendo mal ok entonces aquí yo necesito definir un threshold ok entonces necesito comparar este mse con un threshold ok si este mse es menor o igual que un threshold entonces yo digo que este modelo predice bien y obviamente pasa a ser un modelo científico claro la gran pregunta es y cómo escojo o qué valor debo asignar a este threshold ok y esto va a depender de el campo en el que estemos haciendo investigación ok y obviamente del fenómeno que estemos investigando ok ahora los problemas pueden ser de dos de dos tipos en función de el comportamiento del sistema o del fenómeno que estemos analizando este problema puede ser determinístico o puede ser estocástico determinístico implica que siempre que se repita ese fenómeno en las mismas condiciones voy a obtener el mismo resultado y estocástico implica que a pesar de que las condiciones iniciales o condiciones de experimentación se mantengan la salida no siempre va a ser no siempre va a ser la misma por un lado y por otro lado ahí entra el concepto de aleatoriedad que implica que no se puede predecir de manera exacta lo que va a pasar ok en el caso de modelos determinísticos esto de aquí funcionaría perfectamente en realidad con una sola medida si yo estoy en un modelo determinístico si predice bien para un valor de masa y un valor de aceleración va a predecir bien para todos los demás valores ok porque no cambia como decía el fenómeno ok siempre y cuando no se cambien las condiciones pero en cambio para problemas en donde a pesar de que las condiciones se mantengan la salida puede cambiar la gran pregunta es cuánto debe valer n de todas maneras en problemas en problemas determinísticos también la gran pregunta es cuánto debe valer n pero esta pregunta de cuánto vale n es es crítico sobre todo para problemas o fenómenos estocásticos o no determinísticos ok y evidentemente para responder a esta pregunta de cuánto debe valer n necesito yo recurrir a la teoría de estimación de probabilidad y ahora entenderán ustedes por qué es importante en materia de investigación conocer sobre temas de probabilidad porque entre otras cosas esto nos dice cuántas veces debo yo repetir un experimento para que ese resultado o ese error que yo estoy obteniendo yo lo pueda comparar con un umbral y si es menor que ese umbral esa medida de error poder decir que el modelo predice bien o si es que esto no ocurre pues ajustar mi modelo en un determinado fenómeno yo podría tomar cinco casos ok y cinco y decir en los cinco casos ok yo tuve un mean square error o un error cuadrático medio menor que el umbral y por lo tanto este modelo es científico pero claro la pregunta es qué tipo de problema estás investigando si estás investigando un problema determinístico bueno cinco está bien uno es suficiente cinco estaría mejor pero no hay necesidad de que use cinco pero si estoy usando o estudiando un problema relacionado con un fenómeno no determinístico o con un fenómeno estocástico cinco probablemente no sea suficiente si no necesite más casos de experimentación más sujetos de prueba para yo poder obviamente calcular el error y obviamente en función de ese error y un umbral determinar o decir si este modelo es científico o no y como he dicho el otro tema importante también es qué medida de error voy a usar esto depende muchísimo de el campo en el que esté trabajando ok bueno ahora ustedes pueden entender que investigar es un proceso que usualmente se lo tiene que repetir muchas veces como he dicho dependiendo del problema esto puede llegar a tardar o en materia de iteraciones de repetir este procedimiento o este proceso cientos de veces o miles de veces e inclusive en algunos casos a pesar de esos cientos de veces o de esas miles de veces simplemente no se encuentra una respuesta ok entonces este espero que esta explicación un poco les dé luces de en qué consiste el método científico y ahora sí este 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 método lo podemos aplicar a nuestro problema si de la siguiente manera entonces voy nuevamente a copiar esta lámina y voy a borrar todas las anotaciones para que entendamos quitando todas estas anotaciones cómo lo vamos a aplicar en nuestro caso entonces en nuestro caso vamos a por ejemplo decir que queremos clasificar imágenes de perros versus gatos y ok acá nuestro modelo pues sería un modelo de clasificación de perros o de gatos ok entonces lo que queremos hacer es un modelo en el que dada una imagen ok acá nos diga ok aquí hay un gato no soy muy bueno dibujando animales ok pero bueno lo que esperamos es que si aquí ponemos una imagen de un gato acá nos devuelva a gato ok claro qué son las predicciones en este caso las predicciones consisten en a este modelo darle diferentes imágenes de gatos y perros y obviamente para cada imagen saber qué nos predijo entonces nosotros deberemos tener una lista o un banco de imágenes ok donde acá tendremos la etiqueta real que nos dirá si es cero es gato si es uno implica perro no y acá estará pues las predicciones de nuestro modelo ok y en función de estas predicciones y lo que debería darnos para cada imagen nosotros tenemos que calcular una medida de error ok entonces en este caso puede ser el error de clasificación ok que en este caso va a estar dado por igualmente el promedio de lo que predice el modelo menos lo que debía predecir elevado al cuadrado ok o también podríamos calcularlo de esta manera me adelanto esto sería de I sub I con I desde uno hasta N aquí misma historia sería desde uno hasta N ok de la función indicador de que I sub I sea distinto de I sub I pero claro este I sub I es el estimado esta función indicador nos devuelve cero si A es true es decir si la proposición A es correcta o se cumple la proposición A y uno si A es false perdón estoy equivocando aquí es al revés es uno y cero ahí estamos entonces nos devuelve uno si es que la proposición A es decir si es que son distintas las etiquetas nos suma nos da uno si es que son iguales las etiquetas nos devuelve cero es decir estoy contando cuántas veces de las que predije me equivoqué eso sería el error de clasificación y claro en función de ese error de clasificación yo necesito compararlo con un valor y decir bueno mi modelo está prediciendo bien por lo tanto es un modelo científico y escribo un paper etc ok entonces por esta razón es que me he detenido en explicar esta parte que probablemente no tiene nada que ver con nuestro curso porque el método científico se aplica por supuesto en la parte de percepción computacional y desde luego pues como ya lo indiqué anteriormente de nuevo la pregunta es sobre cuántas imágenes para este problema en particular debo probar mi algoritmo para que ese error de clasificación esté bien estimado o en pocas palabras sea representativo de lo que pasaría cuando sometamos a nuestro modelo un despliegue en el mundo real es decir cuando lo usemos en la realidad cuando lo saquemos de laboratorio no sé si hasta este punto tienen alguna pregunta me comentan por favor ok ok la pregunta de Diego es si esto aplica a tecnología o esto aplica a ciencia y justamente este es el famoso método científico aplicado para el descubrimiento de conocimiento científico y del conocimiento científico se deriva la parte tecnológica es decir esto se aplicará única y exclusivamente cuando yo quiera producir conocimiento no cuando quiera testear tecnología desde luego la parte de cuántas piezas tengo que probar para saber que no tienen fallas también se lo resuelve desde un punto de vista estadístico pero no no entra el tema de las predicciones concuerdan con las observaciones primero porque no estoy prediciendo nada se entiende simplemente en el caso de tecnología estaría evaluando si con qué frecuencia o cuál es el porcentaje de piezas o elementos que fallan por ejemplo en un tema real se me ocurre ¿no? ¿cuántos fallos tengo? eso ok no sé si tienen alguna otra pregunta no profe Hilda nos pregunta en dónde cabe esta parte del cálculo de errores en una publicación científica y ustedes habrán identificado si han revisado papers que este punto me imagino que sí que todo paper tiene mínimamente un título un abstract una introducción una metodología una parte de pruebas o validación o experimentación y conclusiones y justamente en la parte de validación es donde yo tengo que someter a testeo a mi modelo y obviamente cuando someto a testeo tengo que evaluar qué tan bien funciona y ese criterio de evaluación es una métrica de exactitud o una métrica de error en el caso de Machine Learning entonces justamente ahí es donde entra lo que acabamos de explicar el definir primero un criterio de error o un criterio de exactitud por un lado y por otro lado evidentemente calcular sobre cuántos elementos o sobre cuántos casos tengo que hacer mi evaluación para poder decir con alta probabilidad que lo que yo he obtenido en mi experimentación es lo que ocurriría si ese modelo se desplegara en la realidad ok no sé si tienen alguna otra pregunta gracias por nada bien y finalmente para terminar con esta parte les voy a mostrar un problema o caso de computación donde bueno muchos podrían diverger si este es un problema de ciencia o es un problema matemático a propósito espero que todo mundo tenga claro lo que en qué consiste o dónde está la diferencia entre ciencias y matemáticas las ciencias abordan sobre la naturaleza sobre problemas relacionados con la naturaleza con el entorno que nos que no que vivimos mientras tanto que las matemáticas abordan sobre ideas sobre conceptos abstractos de acuerdo y por eso la matemática no es una ciencia y eso es un punto importante a tener en cuenta no bien computer science ok que es el área en donde nosotros nos estamos manejando computer science es la intersección que hay entre computing si la parte que se dedica a desarrollar métodos de cálculo o algoritmos de cálculo y matemáticas ok aquí está nuestro computer science entonces cuando dije que este problema muchos lo pueden considerar como un problema matemático otros como un problema de ciencias de la computación pues es por este es por este hecho lo vamos en este caso a considerar como un problema de ciencia me imagino que todo mundo sabe en qué consiste este problema P versus NP si no bueno haciendo una breve recapitulación de este problema famoso en computación P versus NP ustedes saben que si nosotros listáramos a todos los problemas que hay en el universo si no sólo sólo una parte de estos problemas se pueden resolver con computadores o más bien dicho no todos los problemas se pueden resolver con computadores entonces en esta región ok en esta región estaría los problemas que pueden ser resueltos por computadores ok bueno obviamente con esto ustedes pueden ver que hay problemas que no se pueden resolver con computadores y uno de estos problemas que de hecho fue investigado por Alan Turing antes de que exista el concepto de computador de hecho para estudiar este problema tuvo que proponer un concepto de computador que es el problema de la parada o el de halting problem que por cierto no es el único problema que se ha demostrado que no se puede resolver por un computador hay varios problemas que se ha demostrado que no se pueden resolver algorítmicamente o con computadores bueno de los problemas que se pueden resolver por usando un computador la pregunta es todos los problemas se pueden resolver de manera fácil ok primero y qué significa antes que esa pregunta qué significa resolver un problema de manera fácil ok entonces aquí es donde entramos en el en el problema de teoría de complejidad estudiada o aplicada al claso de algoritmos y esto para ustedes es un tema ya conocido porque de hecho ustedes tomaron un curso de algoritmos y complejidad me parece en donde estudiaron este tema verdad ok entonces ustedes saben que dado un algoritmo o programa en este caso vamos a asumir que son la misma cosa de este algoritmo para el peor caso por ejemplo nosotros sacamos una medida de cuántas instrucciones ejecuta este programa para un determinado tamaño de problema entonces a esa métrica típicamente la denominamos tdn o fdn entonces esto nos indica que cuántas instrucciones ¿cuántas instrucciones se ejecutan para resolver un problema de tamaño n y obviamente aquí tenemos que decir si es en el mejor caso en el caso promedio o en el peor caso típicamente nosotros nos interesa in the worst case ok una vez que tengo esto típicamente yo hago un análisis asintótico sí y de aquí yo típicamente saco un tdn que puede ser del orden gdn entonces yo digo la velocidad de crecimiento del número de instrucciones que ejecuta este programa en el peor de los casos para resolver un problema de tamaño n tiene este orden de crecimiento ok y esto lo hago a través de análisis asintótico ok y ustedes saben que los órdenes de crecimiento más importantes dentro de computación pues serían este constante este log n este n log n n cuadrado n al cubo y así sucesivamente hasta 2 a la n en general podemos poner aquí una constante vamos a poner 2 a la n o n a la n u órdenes de crecimiento superior ok entonces estos son los órdenes de crecimiento que típicamente nos interesan y claro nosotros tenemos que decir cuándo un algoritmo es eficiente y cuándo deja de serlo entonces típicamente nosotros marcamos aquí la frontera entre de aquí para acá es un efficient algorithm en realidad para para decir eficiente en que sería un time efficient algorithm ok y para acá pues serían algoritmos no eficientes desde el punto de vista de tiempo este mismo análisis uno lo puede hacer para calcular cuánto espacio cuánta memoria ram ocupa un algoritmo típicamente a los algoritmos se los analiza más en función del tiempo que en función del espacio de memoria que consumen aunque obviamente el espacio de memoria es importante y típicamente ocurre que un algoritmo eficiente en tiempo demanda de más memoria y viceversa un algoritmo que no es tan eficiente en tiempo ocupa poca memoria no es esto digamos una regla pero suele suceder esto en muchos casos o en algunos casos de programas ok entonces esto con respecto a los programas entonces tenemos nosotros un algoritmo proponemos un algoritmo para resolver un problema ok y una vez que verificamos que ese algoritmo resuelva este problema pues analizamos qué tan eficiente es en base a este criterio que hemos hecho ok en función de eso y volviendo a nuestro problema p versus np ok aquí de nuevo están los problemas que pueden ser resueltos por un computador por algoritmos que es la misma cosa aquí nosotros encontramos a dos subfamilias la familia de algoritmos np sí y la familia de algoritmos p ok obviamente también existe los np hard y los np complet o np completos np completes vamos a referirnos únicamente a estos dos porque estos son los más importantes para el problema que estamos discutiendo ok los problemas del tipo p noten que aquí estoy hablando de problemas no estoy hablando de algoritmos ok entonces la pregunta es cómo vinculamos problemas con algoritmos los problemas tipo p son aquellos para los cuales existen algoritmos que son capaces de resolver estos problemas en un tiempo a lo sumo polinómico o en o de manera eficiente como se suele decir y una vez que dan una solución esto en un tiempo polinómico a lo sumo verificar que esa solución realmente sea una solución para el problema también se lo hace en un tiempo polinómico entonces estos problemas tipo p se caracterizan por el hecho de eh 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 son problemas en donde encontrar una solución y verificar o chequear una solución es fácil fácil significa que se lo puede hacer en un tiempo a lo sumo polinómico ok entonces esto es lo que denominaríamos easy y esto es eh bueno no le voy a poner nombre en realidad pero esto no sería fácil no ok en cambio los problemas del tiempo si si dígame una preguntita ah porque se llama polinómico ese ese tiempo para hacer referencia que por justamente al hecho de que eh el crecimiento del tiempo para resolver eh un problema de tamaño n de la categoría p es a lo sumo polinómico ok se lo resuelve en un tiempo polinómico es decir si uno tiene el algoritmo hace este análisis eh para un algoritmo que resuelva cada uno de estos problemas p a lo sumo lo que uno va a ver es un orden eh n cuadrado si no va a haber un orden n a la quinta en 2 a la n que sería exponencial o n a la n que sería exponencial con base y exponentes variables ok no sé si eso responde a su pregunta eh bueno es que en realidad le decía esto porque relacionando un poco con lo que es un polinomio o sea puede tener exponente mayor que 2 no necesariamente 2 que sería cuadrático sí pero típicamente típicamente en este caso y en análisis prácticos nosotros consideramos a algoritmos eficientes aquellos que tienen un polinomio de grado 2 Max de acuerdo muchas gracias por supuesto es verdad podría tener un polinomio a la 100 pero ya un n a la 100 ya no es eficiente ok y los problemas NP sabemos que son problemas en donde verificar una solución es fácil ok esto es así y nos queda la pregunta es fácil encontrar una solución justamente en dar una respuesta a esta pregunta consiste el problema P versus NP P de polinomial time por cierto y NP no significa tiempo no polinómico sino non deterministic es decir que estos problemas se pueden resolver en tiempos polinómicos pero usando máquinas de Turing no determinísticas ok ya esto es mucho más en teoría de computación ok la versión fácil de entender este problema es que los problemas de NP son problemas en donde verificar una solución es fácil pero encontrar una solución no sabemos si es fácil o difícil ok un ejemplo de un problema tipo P es suma las operaciones aritméticas en general y un ejemplo de un problema NP es el SODOC ok o los crucigramas cuando a usted le dan un crucigrama para resolver el crucigrama uno se tarda algún tiempo ok mientras que si le dan un crucigrama ya resuelto verificar si el crucigrama o el SODOC sobre todo está bien resuelto es bastante fácil ok entonces el dar una respuesta a la pregunta de si los problemas de NP son fáciles de resolver y noten que esto tiene simplemente una de dos respuestas o es sí o es no en eso consiste este problema P versus NP bueno este problema P versus NP existe casi desde que existe el concepto de computador y hasta la presente fecha a pesar de que muchos y muchas personas y considerados genios en el campo de las ciencias de la computación lo han investigado nadie ha podido encontrar la respuesta para ese problema entonces este es un tipo de problema que si uno encuentra una solución se volvería muy famoso aparte ganaría un millón de dólares porque el Instituto Clay de Matemáticas de los Estados Unidos definió siete problemas denominados siete problemas del milenio que por su importancia matemática adquieren esa categoría de los cuales uno ya fue resuelto y quien resolvió este problema no quiso recibir el premio de un millón de dólares por haber resuelto el problema pero para quien resuelva este problema que es uno de los siete problemas del milenio recibirá un millón de dólares y aparte habrá respondido a una pregunta que tiene muchas implicaciones filosóficas esto termina y con esto quiero terminar en esta parte súper interesante pero no es motivo de nuestro curso este problema en la parte filosófica probablemente nos dé la respuesta si la creatividad humana puede o no ser automatizada y ustedes saben que si la creatividad humana puede o no ser automatizada pues de eso depende que los seres humanos seamos útiles o no si la creatividad no puede ser automatizada pues la utilidad o una de las utilidades de los seres humanos es el hecho de que nosotros podemos hacer cosas con creatividad que los computadores no lo pueden hacer pero si la creatividad puede ser automatizada entonces bueno eso significa que los computadores pueden desarrollar nuevas cosas música arte etcétera sí que es lo que nos distingue ahora a los humanos de los demás de los demás seres del universo y la pregunta es qué rol desempeñaríamos nosotros las personas bueno eso es materia de otra discusión pero bueno les quiero mostrar simplemente cuán importante es resolver este problema que hay muchas personas que han intentado resolver este problema y que a pesar de que le han dado mucho tiempo mucha energía a este problema no han podido encontrar una respuesta así que volviendo a este diagrama el hecho de escoger un problema también depende de en qué condiciones esté uno y qué quiera hacer de su vida profesional resolviendo este problema hay problemas que son de una importancia enorme pero de una dificultad también enorme normalmente dificultad e importancia van de la mano ok en donde uno sabe que va a demorarse lo más probable no 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 lo quisiera poner como lo estaba poniendo lo más probable es que se demore algún tiempo y este algún tiempo puede ser años o probablemente se pase toda la vida y no encuentre una respuesta ok y uno evidentemente debe escoger ese problema si es que uno tiene las condiciones para obviamente resolver ese problema no si uno está en el mundo académico ok y salvo casos excepcionales probablemente no le dejen escoger este problema o este problema no sería el único que investiga porque en el mundo académico en el que vivimos es dime cuántos papers tienes y cuántas citaciones te han hecho a tus papers y te diré qué científico eres ok entonces claro si yo me dedico por completo a este problema pues en el mejor de los casos publicaré un paper aquel donde publique la respuesta de haber resuelto el problema pero si por la dificultad del problema no logro esto en mi vida pues habré publicado nada y a lo mejor por las reglas por cómo se maneja la academia en el mundo actual me habrán despedido antes de que antes de que me jubile ok entonces cuando uno elige un problema depende de las condiciones en las que uno está uno debe escoger un problema acorde a lo que pretende alcanzar mediante la resolución de ese problema y acorde a las circunstancias ok es decir un estudiante de maestría tampoco debería escoger un problema escoger o resolver el problema P versus NP porque evidentemente eso va a tardar más del tiempo que se espera que un estudiante tarde en desarrollar su tesis de acuerdo tampoco sería un tema de doctorado porque seguramente se va a demorar más de los cuatro años en resolver el problema ok entonces escoger el problema en la parte académica o en la parte científica es un aspecto clave y depende de muchas preguntas sí y adicionalmente no existe una receta para generar un modelo o hipótesis ok esto está sujeto enteramente a la creatividad de la persona que está investigando ok puede ser que este investigador un día se va a la playa se toma algunas copas y eso le inspira más el entorno que ve a proponer una solución y eso funciona puede haber otros que hacen análisis matemáticos para definir una hipótesis es decir hacen un proceso mucho más sofisticado quizá mucho más sistemático para definir un modelo no hay una receta repito para proponer un modelo lo que sí mejora muchísimo la probabilidad de proponer una buena hipótesis que implica que en pocas iteraciones va a convertirse en un modelo científico es el hecho de conocer muy ampliamente el entorno en el cual este problema subyace es decir el área en la que este problema subyace conocerla con bastante detalle me ayuda a proponer una buena hipótesis y una buena hipótesis significa que en pocas ajustes ya se convierte en un modelo científico ok entonces esta es la historia de lo que son los modelos científicos bueno el método científico en general el método científico aplicado a nuestro campo de percepción computacional y sobre todo a la parte de modelos de machine learning construcción de modelos de machine learning que es una parte importante y el estado del arte en materia de construcción de algoritmos de percepción y el tema de que para escoger un problema yo tengo que ser muy cuidadoso con el tipo de problema que estoy escogiendo con la complejidad para resolver ese problema y obviamente el tiempo que tengo disponible para resolver ese problema no sé si tienen alguna inquietud me dicen por favor no profe no profe no profe bien continuando con esta introducción a la percepción computacional vamos ahora a enfocarnos en el tema de inteligencia artificial y percepción en realidad vamos a ubicarnos como la inteligencia artificial se vincula con el tema de la percepción ok dentro de inteligencia artificial existen cuatro paradigmas esta lámina está copiada o es una contiene imagen del libro de Peter Norvig y Stuart Russell el libro de inteligencia artificial un enfoque moderno esto fue tomado de la tercera edición actualmente este libro tiene una cuarta edición existen cuatro paradigmas el hecho de que los algoritmos de inteligencia artificial piensen como los humanos el hecho de que los algoritmos de inteligencia artificial piensen racionalmente el hecho de que los algoritmos de inteligencia artificial actúen como los humanos y el hecho de que los algoritmos de inteligencia artificial actúen racionalmente aquí viene dos puntos importantes que es lo que va variando o dos variables que podemos considerar que al variar cada una de ellas tenemos estos cuatro cuadrantes la una es el tema de thinking o acting y la otra es cómo hacen esta acción de pensar o actuar como humanos o de manera racional aquí el punto importante es qué implica pensar realmente los algoritmos que desarrollamos en la actualidad en inteligencia artificial piensan o simplemente desarrollan un proceso mecánico de cálculo que es lo que hacen los algoritmos ok esa es la pregunta y de hecho la respuesta es hacen un procedimiento mecánico los algoritmos en la actualidad no piensan ok es decir nosotros estamos en la parte de actuación en cuanto a la forma en cómo operan los algoritmos en la actualidad ¿cómo lo hacen? ¿de manera humana o de manera racional? ¿qué significa pensar como los humanos? ok para saber que deberían pensar o actuar como los humanos claro debemos definir cómo pensamos los humanos cómo actuamos los humanos replicar el cómo actuamos los seres humanos implicaría por ejemplo crear en materia de robótica algoritmos que caminen como las personas y no necesariamente actuar como las personas o como los seres en general que queremos estudiar es una manera eficiente de hacerlo o la única manera de hacerlo el ejemplo más claro es el tema de volar nuestros dispositivos para volar no hacen acciones o movimientos como lo hacen las aves sin embargo pueden volar y a veces lo hacen inclusive mucho más rápidamente que las aves entonces desde ese punto de vista de replicar cómo pensamos o cómo actuamos los humanos sabemos que es una tarea compleja y no necesariamente es la más eficiente entonces nos queda el tema de racional entonces en realidad los algoritmos que desarrollamos dentro de inteligencia artificial y obviamente ya vamos a ver qué contiene la inteligencia artificial entran dentro de este paradigma actuar racionalmente y qué significa actuar racionalmente actuar racionalmente significa tomar acciones o ejecutar acciones o tomar decisiones mediante obviamente algoritmos donde estas acciones o esta secuencia de acciones que va tomando un algoritmo le permitan maximizar una función de recompensa o minimizar una función de pérdida eso es o implica la racionalidad maximizar una función determinada o minimizar una función determinada y en este sentido justamente aplica mucho esta cita y por eso de hecho el libro lo pone que la inteligencia computacional consiste en el estudio del diseño de agentes inteligentes en realidad esto es como hoy por hoy se enfoca a la inteligencia artificial consiste en desarrollar programas a estos programas los podemos denominar agentes los agentes tienen una característica especial que los diferencia de un programa común y corriente donde estos agentes tienen que actuar de manera racional es decir tienen que tomar una secuencia de acciones tal que esta secuencia de acciones permita como había dicho maximizar una función de recompensa o minimizar una función de pérdida entonces este es el escenario o el framework o el paradigma en el cual se mueve el desarrollo de algoritmos de inteligencia artificial pensar racionalmente quizás sea lo que nosotros esperamos pero esta es la inteligencia artificial de la cual si es que es posible estamos bastante lejos esta sería una inteligencia artificial dura ok y esta sería una inteligencia artificial que si la conseguimos sería peligrosa porque estaría en capacidad de pensar no actuar mecánicamente ok antes de voy a cambiar el orden de esta parte voy a saltar a esta parte ok porque es importante que les dé un concepto de obviamente qué es la inteligencia artificial hemos dicho en qué enfoques o bajo qué enfoques se puede desarrollar investigación en inteligencia artificial o se pueden desarrollar algoritmos o agentes en inteligencia artificial pero claro es importante que definamos lo que es la inteligencia artificial entonces la inteligencia artificial es un campo de las ciencias de la computación que combina matemáticas con programación cuando digo programación no me refiero a hacer código me refiero a desarrollar algoritmos la parte de codificación obviamente es importante y no es un tema menor pero cuando hablamos de programación me refiero a la parte de desarrollar y estudiar algoritmos es decir teoría de complejidad es una parte y el tema de construcción de algoritmos es otra parte con el propósito de construir o estudiar agentes que actúan racionalmente y con esto ustedes ya pueden ver la vinculación que hay entre esta definición que ponemos y los frameworks que habíamos señalado anteriormente es decir el actuar racionalmente implica que el agente produce el mejor resultado en términos de una función de costo o una función de recompensa como se manifiesta en este caso claro aquí la palabra clave es agente y qué significa un agente o qué es un agente un agente es una entidad autónoma es decir que opera por sí mismo que puede hacer dos cosas puede percibir el ambiente a través de sensores y actuar sobre el ambiente a través de actuadores ok entonces este es el esquema clásico de un agente interactuando con un bien ok este agente puede ser software o hardware ok es decir puede ser un programa ejecutándose en un ordenador nada más o puede ser un robot obviamente que aparte de tener un programa ejecutando obviamente también tiene partes mecánicas y actuadores que le permiten obviamente hacer las acciones para las que fue diseñado entonces este agente necesariamente debe tener al menos entradas que le permitan censar el ambiente y en función de esta información el agente debe tomar decisiones primero los sensores son dispositivos eléctricos mecánicos en realidad hoy por hoy nos interesan sensores electrónicos es decir que nos den señales eléctricas como resultado de ponerlos en la a censar algo respecto al fenómeno que nos interesa pero al final si nosotros graficamos una señal en función del tiempo típicamente los sensores nos dan señales que dependen del tiempo nos dan un voltaje nosotros vamos a ver voy a dibujar cualquier cosa algo por este estilo bueno esta señal eléctrica o esta forma de onda que vemos acá debe o lleve información entonces el saber qué información está contenida en esta forma de onda eso es o en eso consiste el problema de percepción y eso es lo que nos va a ocupar en este curso una vez que el agente percibe el ambiente ok el agente puede tomar decisiones respecto del ambiente para modificar ese ambiente o ejecutar acciones sobre ese ambiente o en otras palabras pues debe decir qué señal eléctrica va a mandar a los motores para que estos motores se muevan de una manera determinada y no sé si esto es un humanoide pues avance o retroceda o no se caiga etcétera y eso involucra pasar a un nuevo estado de este ambiente y este ciclo se repite de manera iterativa hasta cuando hasta cuando esta gente haya alcanzado el objetivo para el cual fue diseñado entonces la inteligencia artificial como ustedes ven abarca un campo amplio dentro del cual la percepción es solamente una partecita pequeña la percepción nos permite saber en qué estado está el ambiente o predecir en qué estado está el ambiente o dicho de otra manera nos permite interpretar o le permite a la gente de alguna manera interpretar o extraer información a partir de los datos que se usa del ambiente ok con esa información el agente en otro bloque de software puede tomar decisiones o acciones lo puede hacer de manera manual es decir yo a través de un programa que tenga bloques o casos o lo puede hacer de manera un poco más sofisticada a través de un algoritmo de inferencia por ejemplo una red neuronal etcétera un algoritmo de predicción una red neuronal etcétera etcétera ok entonces de esto trata el problema de inteligencia artificial y dentro del problema de inteligencia artificial como vemos un problema chiquito es el de percepción acá tenemos una ilustración de varios problemas que abarca la inteligencia artificial siendo por supuesto uno de ellos y para este curso el más relevante por supuesto el problema de percepción ok también está el problema de aprendizaje también está el problema de planificación aquí hay otros problemas no son estos por cierto los únicos que hay hay varios ok no es una lista exhaustiva de problemas la que hemos puesto aquí en torno a inteligencia artificial pero sí hemos puesto algunos de los más importantes o por lo menos dentro de los cuales se desarrolla mayor cantidad de investigación el problema de aprendizaje consiste en cómo hacer que los computadores puedan justamente aprender en base a experiencia o sea o en base a datos simulando la capacidad de aprendizaje de los seres humanos y a esto pues se lo denomina machine learning o aprendizaje de man el otro problema es claro cómo planificar es decir cómo un agente puede ejecutar una serie de acciones para alcanzar un objetivo a esto se denomina el planning ok hay el knowledge representation o la representación de conocimiento cómo se representa ese conocimiento se representa como una matriz se puede representar como un grafo cómo se representa el conocimiento que adquiere un agente determinado ok está el procesamiento del lenguaje natural donde esto podría encajar acá como un como una parte de percepción computacional ok el NLP y hay otros más por cierto no es repito tampoco esta es una lista exhaustiva o completa ok lo que sí se puede notar de este diagrama de aquí es que estos problemas que se estudian dentro de inteligencia artificial no son excluyentes o no son mutuamente excluyentes ok es decir para percepción se puede usar cosas de machine learning para planificación se pueden usar cosas de percepción y cosas de machine learning ok lo mismo para procesamiento del lenguaje natural se puede usar percepción se puede usar en la parte o algoritmos de machine learning y así sucesivamente ok entonces bueno de hecho si a esto lo llamo NLP y para que tenga mejor sentido a esto lo deberíamos ubicar en esta parte ok entonces eso explica por qué en este curso nosotros vamos a estudiar algoritmos de machine learning a pesar de no ser un curso exclusivamente dedicado a la parte de machine learning también esto explica por qué vamos a estudiar procesamiento de imágenes porque un tipo de percepción es la percepción visual es la visión por computador estudiado como algo desde el punto de vista computacional también aquí entre el speech recognition entra partes de el natural language processing etc ok no sé si tienen alguna inquietud en esta parte me dicen por favor no 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 ok la pregunta retomando lo que habíamos planteado anteriormente es claro qué significa pensar racionalmente o pensar humanamente o actuar humanamente no entonces este este tema de qué significa eso de alguna manera fue analizado ya por Alan Turing si en la época en donde los computadores recién habían sido formulados como un concepto por el mismo de hecho ok y Alan Turing plantea este artículo si que es bastante interesante que se llama Computing Machinery and Intelligence ok habla de algoritmos computacionales y cómo esto se relaciona con la inteligencia ok escrito por Alan Turing entonces él propone de hecho en este paper un juego que se denomina el imitation game o el juego de imitación si que plantea lo siguiente propone o dice propongo considerar la pregunta pueden las máquinas pensar realmente es una pregunta interesante que de hecho todavía la tenemos hasta la actualidad ¿no? 70 y ¿cuántos serían años? 1950 71 años después todavía nos seguimos planteando la misma pregunta esto debe comenzar con definiciones de lo que significan los términos máquina y lo que significa pensar como les había dicho las definiciones pueden ser enmarcadas de tal manera de que reflejen hasta ahora como un uso normal de las palabras pero este enfoque o esta manera de analizar es peligroso ¿sí? si el significado de las palabras máquina y pensar son las que se encuentran examinando como son comúnmente usadas es difícil escapar de la conclusión de que el significado de la respuesta a esta pregunta pueden las máquinas pensar que esto básicamente termine en una encuesta ¿ok? que la conclusión sea algo parecido a lo que yo obtenga haciendo una encuesta ¿ok? claro porque obviamente si cada uno entiende que pensar es una cosa distinta a lo que piensa el otro y que máquina es una cosa distinta a lo que piensa el otro pues obviamente esto no va a tener una respuesta única o sobre todo una respuesta que sea intersubjetiva sino va a ser una respuesta subjetiva más bien ¿ok? y esto obviamente lo dice es absurdo en lugar de usar tal definición dice yo yo reemplazaré esta pregunta por otra la cual es parecida a la pregunta que plantea de si pueden las máquinas pensar pero que se expresa en palabras inambiguas es decir en un lenguaje tal en donde la respuesta sea intersubjetiva ¿ok? obviamente partiendo de definiciones concretas y ese problema es el famoso imitation game ¿ok? que está planteado aquí y que a partir del cual se deriva lo que se denominaría el famoso test de TUR les invito a revisar este artículo por cierto es bastante interesante y ahora entenderán ustedes o probablemente con esto entenderán por qué a nuestro laboratorio de inteligencia artificial de la inteligencia y visión artificial laboratorio de investigación de inteligencia y visión artificial de la Politécnica Nacional de la Escuela Politécnica Nacional le hemos dado el nombre de Alan Turing porque es una de las primeras personas que se puso a pensar seriamente en materia de inteligencia artificial por cierto aquí está el link a este artículo entonces el famoso test de Turing es supongamos que tenemos tres elementos un computador equipado con un algoritmo de inteligencia artificial por otro lado tenemos a una persona ok aquí tenemos una pared una pared tan gruesa para que la persona se no pueda ver ni escuchar sentir lo que está pasando del organismo otro lado ok aquí simplemente hay un sistema de comunicación que les permite interactuar a esta persona ya sea con el algoritmo o con la persona que está acá esta persona por ejemplo mediante texto puede plantear preguntas y en unos momentos responderá B en otros momentos responderá A ok y el test de Turing consiste en que este algoritmo es inteligente o superará el test de Turing o tendrá la inteligencia que el test de Turing evalúa si esta persona C no es capaz de distinguir si le está respondiendo A que es un computador o un algoritmo de inteligencia artificial o si le está respondiendo B que es una persona ok para esto la pregunta que obvia es ok qué framework bajo qué framework debería ser desarrollado este algoritmo de inteligencia artificial debería ser desarrollado bajo el framework Thinking Humanly Thinking Rationally Acting Humanly o Acting Rationally Acting Humanly tal vez y el hizo que es Acting Rationally no necesariamente no necesariamente ¿por qué? porque esta persona ok puede plantear la pregunta ok ¿cuánto es 2.000000000001573 por 7.28553 todo esto elevado al número E ok entonces claro si esta es la pregunta que él plantea y le responden inmediatamente ¿qué va a concluir a esta persona? que le está respondiendo el algoritmo ¿por qué? porque sabemos que los algoritmos hacen estas operaciones mucho más rápidamente que las personas y si en ese momento al sistema que conmuta que controla la conmutación entre si este tiene que responder o este tiene que responder ese algoritmo decide que el algoritmo de IA tiene que responder y el algoritmo de IA le da la respuesta rápido pues automáticamente esta persona va a darse cuenta que es un computador el que está resolviendo entonces cuando reciba el algoritmo esta esta operación ¿qué tiene que hacer? tardarse en responder ¿por qué? porque esta persona de hecho se supone que es una persona que debería tener un conocimiento medio de testeo de inteligencia sabe que un humano esto se va a tardar en realizar un cierto tiempo ¿ok? entonces tendría que actuar al menos como un humano ¿y por qué no digo pensar como un humano? porque claro el pensar como un humano ya implicaría que este algoritmo desarrolle tareas de pensar entonces en realidad el test de Turing es complejo analizar si esto está actuando o pensando pero lo que sí es debe actuar o debe hacerlo con la categoría de como un humano ¿de acuerdo? y ahí viene la pregunta de ¿es útil el test de Turing? no necesariamente ¿no? no necesariamente actuar como un humano es la mejor forma de resolver un problema de hecho si los computadores actuaran como los humanos para resolver estos problemas estaríamos complicados ¿por qué? deberíamos esperar un montón de tiempo para obtener una respuesta a esta pregunta ¿de acuerdo? ok entonces esto simplemente como una les planteo como una curiosidad bien espero que con esto hayamos dado una idea general ¿sí? de algunos aspectos que subyacen a cualquier curso en ciencia y en particular a un curso que se vincula con una parte de las ciencias de la computación que es la inteligencia artificial hemos visto brevemente qué es la inteligencia artificial hemos estudiado el concepto de agente hemos visto para los agentes cuán importante es el problema de percepción ok y en función de eso pues hemos analizado algunos problemas que conforman la inteligencia artificial y hemos con esto pues entendido en qué consiste o cómo el Machine Learning interviene en el proceso de percepción computacional y después pues hemos puesto esta curiosidad del tema de test de Turing que se deriva a partir de la pregunta que Alan Turing se planteó de si pueden o no las máquinas pensar ok esto como una breve introducción general al tema de percepción computacional para la siguiente clase entraremos ya a analizar el tema de procesamiento digital de imágenes definiremos lo que son las imágenes definiremos lo que es el procesamiento de imágenes algunas operaciones para procesar imágenes así que por favor les pido que revisen que lean el capítulo 10 del libro Robotics Vision and Control de Peter Kork entre las páginas 223 y 242 y el capítulo 2 del libro Digital Image Processing de González y Wood de la última edición de la cuarta edición entre las páginas 57 a 77 ¿de acuerdo? ok planteado esto pues no sé si tienen alguna última inquietud y si no con esto terminamos esta clase no profe profe a la yo le a la respuesta de los de las cuatro opciones la que yo mencioné era la correcta o cuál era la correcta de fin de la verdad acting humanly acting humanly al menos al menos podría ser también pensar humanly pero eso sería más bien el mecanismo en cómo da la respuesta pero lo que sí debe exhibir es un comportamiento humano para que él no distinga si lo que le está respondiendo es un algoritmo o es una persona listo ok ok muchas gracias bueno aquí terminamos esta clase